Hola a todos, aquí me estás comentando un nuevo vídeo y vamos a hacer una troleada a unos amigos con... con aquí mi... bueno, mi amigo, eso sí, mi amigo, que tiene también canal, ya he grabado un vídeo antes con él, pero bueno, que os lo presente. ¿Qué pasa chavales? Soy dolajan PM. Y bueno, eso, vamos a invitar aquí a todos los amigos que pueda y vamos a hacer los... no sé si habéis visto a Josemi, que... que eso, que hace... nos hace que hagan lo que es y los llevan para atrás, pero no lo consigue y no lo sé, ahí. Y no se le cae, dale la X. A ver si esto se pone o qué... Vale, bueno, voy a pararlo y ahora... ahora lo pongo cuando estemos alguno, ya lo pongo. Venga, hasta ahora. Bien. Hola de nuevo, ya estamos aquí, ya hay gente. Vaya chavales. Vamos aquí a trolearlos, no se van a oír porque... bueno, sí, cuando me empiecen a insultar y todo eso por el truco, pongo el micro al lado del... al lado del micro y creo que algo a lo mejor se oye. Y si no, bueno, pongo lo que me dicen por etiquetas, pues vamos a empezar. Bueno, los que están son Javitron, Zip y Kevin Cuadra. ¿No te oye? ¿Eh? No porque lo paro en el micro, si no, no voy a decir lo que lo vamos a trolear con una casa. Bueno, pues voy a poner el micro. ¡Claro que se ha puesto este mapa! Vamos a empezar. Es este tío, de las ventanas. Vale, vale, vamos a empezar. Vale, venga. Eh... seguidme. Da igual la clase, vosotros... Ah, la tío, en el otro respawn. Hay que ir... bueno, vosotros seguidme. A ver si se oye esto. Vale. Vale, venga, venga. Ponte aquí que si no te se oye. Venga, va. Vamos a ganar. Seguidme ahí. No, 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 no. Síganme. Me tija que me siga. Vale, sí. Bueno, seguir al pica1 o al 2 da igual. Me siguen a mi más. Me quieren a mi más. Me quieren más. Venga. ¡Ah, la bomba! Venga. Aquí, reventar las ventanas. Hay que romper las ventanas. Vale, ya está. Bueno, ahora... Javi, ponte aquí. Ponte aquí así. Así. Vale, mirando para adelante. Uno en cada ventana. Otro aquí. Así. Uno en cada ventana. Kevin, tú mismo. Ponte aquí así. Aquí, aquí, mira. Kevin. Ahí. Donde está el suipica1. Ahí, ponte aquí. Mira, mira. Bueno, uno ahí. Pongo yo. Uno aquí así. Kevin, ahí. Ponte ahí. Mirando para adelante. Ahí, Zip. Vale. Y ahora tú. Bueno, Zip. Ponte aquí. Donde está mi amigo suipica. Ponte ahí. Vale, quítate. Quítate. Vale, sí. Ahora, tenemos que hacer una combinación de saltos y movimientos. Para poder salirnos del mapa. Zip, no la líes. No la líes, no la líes. Quita, cállate. ¿Qué dices? ¿Cómo vas a ir a trolear? Que yo me quiero... ¿Qué haces? Tío. Me doy un meco, eh. Que no. Zip, Zip. Ponte ahí. Ponte. Ponte aquí. Que pesada. Que no. Ya verás como... Cuando te mando el... Antes nos hemos salido. Cuando te mando el vídeo, lo pongo. Que antes lo hemos intentado hacer en el online, pero tío, pasaban de nosotros. Zip, ponte aquí. Zip, ponte ahí. Ponte ahí. Granada. Vale, venga. Ahora, hacer lo que nosotros. Saltar. Ahora, saltar para atrás. Para atrás. Que no. Es el truco. Saltar. Saltar. A ver. Son tres... Tres así. Luego, uno para adelante y otro para atrás. Que sí. Corre, empujar, empujar. No, tío. No. No, ahora sí. Para terminar el vídeo. Vale. Sí, era una troleada. Ahora lo intentamos con más gente. A ver si sale. Voy a hacer como una serie de... Voy a hacer como una serie de troleos. Pero, ¿nos ayudáis ahora en la próxima? Sí, ahora nos ayudáis. Venga, para terminar el vídeo. Para terminar el vídeo nos tiramos. Poneros aquí todos. No, ahora sí. Ahora sí que nos tiramos. Para terminar el vídeo todos haremos una lesbí. No, no. Venga, va. Poner... Poneros aquí. Ahora sí. Ahora sí. Donde yo. No. No, ahora tiraros. ¡Vale! Venga, que sí. Pero mira, poneros aquí. A la de tres os tiráis. Una, dos y tres. ¡Rol! ¡Pero no os tiráis! Venga, tío, Javi, ¿te has caído? Venga, ahora tú. ¡Una, dos y tres! ¡No! ¡Ah! ¡Va, tírate! ¡Oh! Bueno. ¡Ahora lo hacemos! Bueno, pues. Hasta aquí lo vamos a dejar. Voy a hacer como una serie. El primero ha sido fallido. ¡Vale, por Dios! No son tontos. Pero a ver si pillamos luego por ahí a alguien tonto. Y bueno, pues. Un saludo. Y hasta la próxima. ¡Para esto! ¡Suscríbete al canal!